7 colores de aguas que son únicas en el mundo Número 7. Lago Gilead, Australia El lago Gilead es un lago situado en la isla Middall, la mayor isla del archipiélago de la Recherche, en Australia. El color rosado del lago es permanente y no cambia cuando se vierte el agua en un recipiente. A pesar de su inusual tonalidad, el lago no presenta efectos adversos conocidos en los seres humanos. Visto desde arriba el lago parece un sólido de color rosa chicle, pero desde la línea de la costa se parece más a un tono rosa claro. La longitud del lago es de unos 600 metros aproximadamente. El lago está rodeado por un borde de arena y un bosque denso. Número 6. Baño del Diablo, Nueva Zelanda Entre las aguas termales y géiseres en Nueva Zelanda, se encuentra una curiosa laguna que llama la atención por su intenso color verde y su peligrosidad. Conocida como The Bills Bazo el Baño del Diablo, la piscina natural se formó en una depresión creada a partir de una posible erupción a nivel del subsuelo al estar en un área volcánica. A diferencia de los colores rojos y azules que abundan en el lugar, esta laguna tiene una tonalidad verde muy intensa debido al azufre que emanan hacia la superficie. Los turistas no pueden acercarse al área, pero pueden obtener una vista sorprendente de su intenso color desde un mirador en lo alto. Número 5. Laguna Verde, Bolivia La Laguna Verde es una laguna de agua salada altoandina de Bolivia, ubicada en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa en el Altiplano, en el departamento de Potosí. Presenta una coloración verde esmeralda debido al alto contenido en minerales de magnesio, carbonato de calcio, plomo y arsénico de sus aguas. Los vientos helados son un fenómeno común allí, y las aguas del lago pueden alcanzar temperaturas tan bajas como menos 16 grados C, pero debido a su composición química, sus aguas aún permanecen en estado líquido. Número 4. Estanque de Sangre, China Las fuentes termales de Japón se encuentran en la ciudad de Bepu, y su nombre es debido al color característico de sus nueve nacientes naturales. Estos fenómenos se conocen como los infiernos de Japón. Sin embargo, esta emanación atípica es debido a un alto contenido de hierro, que en contacto con el suelo, mancha el agua. Bepu, además, destaca porque es una de las regiones de actividad geotérmica más importantes del mundo, con el segundo mayor punto de aguas calientes del planeta. Este hecho, supone una gran fuente de ingresos, ya que cada año, cientos de turistas visitan este lugar. Número 3. Chotel de Gerid, Túnez Extendiendo más de 7.000 kilómetros cuadrados a través de los desiertos áridos del oeste de Túnez, Chotel de Gerid es un vasto lago de sal que se extiende hasta las estrellas. Una cuenca endorreica, se inunda en invierno con agua de lluvia y se escapa de las distantes montañas del Atlas, con minerales disueltos que forman rosas delicados, verdes suaves, azul bebé y otros colores sutilmente hermosos. A medida que la primavera se convierte en verano, las estructuras cristalinas emergen, a medida que el feroz calor del Sahara convierte a los cursos de agua poco profundos en zonas brillantes. Número 2. Caño Cristales, Colombia Caño Cristales es un río de Colombia que está ubicado en la Sierra de la Macarena, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Meta. Ha sido denominado, el río de los dioses, el río de los siete colores, e incluso, el río más hermoso del mundo. Ya que en su fondo se reproducen plantas acuáticas, que con la exposición al sol cambian sus colores, en un proceso que va desde el verde hasta un rojo intenso, lo que produce la sensación de estar frente a un río de seis colores, rojo, amarillo, verde, negro, azul y rosado principalmente. Es realmente hermoso. Número 1. Aguas del Golfo de Alaska Muestra un extraño fenómeno natural que se produce cuando el agua pesada y cargada de sedimentos de los valles, glaciares y los ríos, se vierte en el océano abierto. Allí, en el Golfo, los dos tipos de agua chocan entre sí, un azul claro, casi eléctrico, que se combina con un azul pizarra más oscuro. Llamado de manera informal, el lugar donde se encuentran dos océanos, la explicación de las imágenes es simple, aunque hay muchos conceptos erróneos al respecto, incluido ese título pegadizo. Los dos tipos de agua son completamente incapaces de mezclarse, en su lugar, se tocan perpetuamente como un límite en un mapa. Es un fenómeno increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!